Durante más de un siglo, las bombas petroleras del oeste norteamericano han contado la historia de la sed de petróleo de este país. Muchos creen que estas referencias al auge de los combustibles fósiles deberían pasar a la historia. Entre ellos Chuck Biden, quien impugna su pluma de orden ejecutiva para revertir más del legado de su predecesor y colocar el cambio climático en el centro de su presidencia. En mi opinión, hemos esperado demasiado para hacer frente a esta crisis climática. No podemos seguir esperando. La vemos con nuestros propios ojos, la sentimos, la conocemos en nuestros huesos. Y es hora de actuar. Aquí es donde más se sentirá una de esas órdenes. La mitad de los miles de millones de petróleos de Nuevo México provienen de perforaciones en terrenos públicos que ahora quedarán restringidas. Toda nuestra comunidad gira en torno al petróleo y al gas, los restaurantes, las tiendas de comestibles. Impacto económico aparte, según perforadores como Ray Miller, las renovables aún no pueden llenar el vacío que dejaría el petróleo. Será una cuestión sencillamente de si se lo compramos a fuentes extranjeras que presentan un riesgo geopolítico, o si lo producimos aquí en Estados Unidos. Y tenemos grandes oportunidades gracias a los recursos naturales que el buen Dios puso en la tierra para nosotros. Pero, ya sabes, si lo extraemos o no, será nuestra propia determinación, por parte de los entes políticos. En los últimos cuatro años el presidente norteamericano ha revocado reglas sobre cosas como las emisiones de los autos. Su sucesor dice que los empleos y la seguridad nacional proveerán de seguir la ciencia y cambiar la cultura. Creo que estamos en medio de un cambio importante. Me siento más optimista de lo que me había sentido en mucho tiempo. El presidente Biden ha reconocido que la era de los combustibles fósiles debe terminar. Y ya ha dado pasos importantes para conducirnos al futuro de las energías limpias. Las cosas que tenemos que hacer para abordar la emergencia climática harán que el mundo sea más seguro, más saludable y más equitativo para todos nosotros. Y gracias a todos por su tiempo. Dos tercios de los estadounidenses concuerdan en que el cambio climático es una emergencia mundial, pero Biden enfrentará desafíos legales y políticos. Se necesitará más que órdenes ejecutivas para cambiar el panorama ambiental. Greg Mylam, Sky News, Los Ángeles.